Ah, miren, la explicación al chiste de Chris Rock que hizo Will Smith, que hizo que Will Smith le dice un pinetazo. No, el comentario hace referencia a la calvicie de la actriz y el pelo rapado del personaje que interpretó a Demi Moore en dicha película. Ah, este es Gene and Joy, ¿no? Gene and Jane. Ese ha sido bueno. Oh, wow, wow, Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude, it was a G.I. Jane joke. I'm going to, okay? Oh, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Igual hay un analizador que, Franco Piso que se llama, se llama Franco Piso que hizo un análisis sobre esto y según dice que esto está armado, yo no lo sé la verdad, pero bueno, ahí él dice que está armado y es una persona que analiza los movimientos gestuales de la cara y todo para saber si está mintiendo, si está armado, si están actuando y esas cosas. Según dicen que esto está totalmente armado. No tengo idea, la verdad, pero bueno, esperemos a tener más noticias. Esa fue la explicación, que básicamente fue reaccionar a la explicación. Nada, bueno, eso.